Cuando me vuelva loco Porque rompas mi timón Y me pierda poco a poco Cuando me falte el aire Sin ninguna explicación Quiero liarme se va poco Si me da por criar cuervos Los tendré que alimentar Pues de aire no vive el odio Rompiste la baraja Te volviste a equivocar No se me gana con trampas Ya no sé ni lo que es justo Que está bien y que está mal De un acierto hago un disgusto Y de un disgusto un carnaval No quiero drogas duras Que me oculten la verdad Prefiero ahogarme en tu cintura ¡Gracias! 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 Me marcharé para los restos Si consigo regresar Lo haré a pecho descubierto Nunca busqué el final perfecto Pues todo tiene un final Y aquí se termina el cuento Ya no sé ni lo que es justo Que está bien y que está mal De un acierto a un disgusto Y ni un disgusto a un carnaval No quiero drogas duras Que me oculten la verdad Prefiero ahogarme en tu cintura Ya no sé ni lo que es justo Que está bien y que está mal De un acierto a un disgusto Y de un disgusto a un carnaval No quiero drogas duras Que me oculten la verdad Prefiero ahogarme en tu cintura Me corta ahogarme en tu cintura Que me oculten la verdad